Esta vez voy a pescar, miren, este es mi rollo de nylon, mirenlo, ya está acabando y yo le coloco este anzuelo y este plomo, yo llego y le hago un rotocolo a mitad con una puntilla y miren, aquí ya está, con esto yo pesco, con esto es que saco los sábalos. Para la persona que me preguntan, no, ¿qué carnal utilizas? Es saltamonte, no quise meterlo ahí porque ya entenderán a las personas pues que son sensibles con esas imágenes, entonces por eso omití colocarlo ahí. Lo que estaba haciendo ahí era sacando el nylon del rollo para tenerlo ahí listo, entonces esto es cacao, todavía está verde. El balsea, entonces ¿qué hago yo? Me voy y lo tiro allá para traer los sábalos, porque ellos así como están ahí, no están ahí cerquita, entonces me toca que tirar, tirar, tirar y tirar de esto, entonces cuando esto inicia a caer, esto balsea y ellos se vienen e inician a comerlo, entonces apenas yo siento que están ahí, que los miro desde acá un altico, que ellos inician a bucear ahí, ahí les tiro el anzuelo y es que los atrapo más fácil. Estén pendientes porque en cualquier momento pesco los sábalos. Aquí es donde yo me voy y estoy allá en un alto, no alcanzo, no alcancé a grabar y tiro las pepas de cacao al charco para que los sábalos que están andando en todo el charco lleguen, ahí están cayendo justo donde están cayendo las pepas de cacao e inician a comérselas y cuando yo los miro o ellos bucean, ahí es que me voy corriendo y cojo el nylon y lo tiro. Entonces ellos como están ahí, están dando vueltas ahí, a lo que cae la carnada, cae el de una vepau y ahí es que ya vea, es comida y así es que yo pesco los sábalos. Viene prendido. Así yo pesco los sábalos, mirenlo, casi se nos va pero esta vez no pegamos. Vamos a por otro. Miren como me quedó el nylon, miren como quedó el nylon, vea, enredado, entonces me toca deserregarlo y volví a tirar porque hay bastante, esta vez yo creo que sí los voy a coger. Miren. Miren.